Cosas que no sabía. Quiero helado en todos los sabores. Y la miniatura dice, quiero helado de todos los saborea. No es saborea, es quiero. No es, quiero helado de todos los saboreas. Incorrecto. La correcta es, quiero los helados de todos los sabores. Eso sí está correcto. Y esta también me tope que dice, no le pagaremos ningún helado. Y está incorrecto. Y la correcta es, no le pagaremos ningún helado. ¿Entendieron de estos dos videos? ¡Chau! Ah, chicos, y también me tope que, que en la miniatura que hice, el video que se llama, rompieron la play. En la miniatura dice, rompieron la play con la E. Y está incorrecto. Play no es con E. La correcta es, rompieron la play. Es con la A. Créditos a los terribles. Saludos. Ah, cierto, y no saben escribir. Ah, y también me tope que, este video se llama, yo y la maneja mota. Digo, moto, perdón. Y, y en la miniatura dice, yo y la maneja moto. Y la palabra es incorrecta. La correcta es, yo y la maneja moto. Ay, no, esos terribles no saben escribir, ni la suman, no saben. Sí. Valery, entreganme en mi moto, es palabra incorrecta. La correcta es, Valery. Es que Valery es con la B-A-L-E-R-Y. Y, no, pero Valery, con una Y, o una Y. La correcta es, Valery, entreganme mi moto. Y, también, en la miniatura que dice, tengo, en el título del video que se llama, tengo mucha hambre, en la miniatura dice, Tey es un comilón. Palabra incorrecta. La correcta es, Tey es un comelón. Cocomelón. O, Tey es un cocomilón. A ver, y, también me topé que, dice, y la correcta también esta. Y, me topé con esta también correcta que se llama, un hombre. O, bueno, bueno, un hombre, monstruo. Y, palabra incorrecta. La correcta es, un enorme monstruo. Y, el título del video, un enorme monstruo. Uy, no, eso es terrible. No saben nada, nada, nada. Y, también, me topé que, este video se llama, quiero entrar a la escuela de ballet. Y, en la miniatura dice, quiero entrar a bailar. Pero, si los niños no están bailando, wey. A ver, es, quiero entrar a la escuela de ballet. Bueno. Ahí, también, me topé que, esta miniatura que se llama, San Claus pierde su regalo. Incorrecto el título. El correcto título es, Santa Claus pierde su regalo. Ay, no, me topé de nuevo, 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 me topé de nuevo. Y, ahí, en la miniatura dice, Santa Claus pierde su magia. Y la palabra incorrecta Y la correcta es Santa Claus pierde su magia Ay, esos terribles ya no son ni los números, ni la tabla, ni nada, nada, nada Ah, chicos, y también me topé con la miniatura que hice No tengo regalo para la navidad Palabra incorrecta La correcta es No tengo regalo para la navidad Uy, no, te hablo Y también me topé con el Con esta miniatura que hice Comprame una Comprame una bolsa con agua Es que lo estoy diciendo, Colombe, porque la miniatura Porque bolsa lo escribieron con V Comprame una bolsa con agua Palabra incorrecta Y la palabra correcta es Comprame una bolsa con agua Uy, no, ahora sí no sabes Y también me topé con el segundo video que está al lado de bolsa Con agua Con agua Dice, no te quiero ver vendido O No te quiero ver vendido Palabra incorrecta Palabra correcta La palabra correcta es No te quiero ver vendido Bueno, eso fue todo Chao Adiós